Bien, pues lo siguiente que vamos a ver en la parte de planificación son los Layouts, la usabilidad y los mockups que vamos a ver todo en este vídeo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues Layouts es definir qué áreas va a ocupar cada elemento de la página web donde habré colocado en versión de escritorio y donde habré colocado en versión de móvil, de tablet, así que esto vamos a iniciar el camino del responsive design. La usabilidad será pues hacerlo de forma que sea sencillo e intuitivo para el usuario y con el mockup haremos pues como un boceto, un dibujito de cómo va a ser el diseño final que tendrá. Así que vamos a hacer precisamente eso, vamos a utilizar esta herramienta online que te recomiendo, NinjaMock, que es muy buena para hacer los mockups y puedes hacer pues mockups para todo ¿no? Para iPhone, iPad, para aplicaciones de Android, cualquier cosa ¿no? Dibujos a mano alzada, pero yo como voy a hacer una aplicación web pues elijo la opción de web y vamos a hacer un mockup de la página inicial y también de cada una de las páginas donde se va a poder reproducir pues cada vídeo de cada curso. Así que bueno, aquí están las páginas, aquí yo puedo crearme tantas páginas como quiera ¿no? Dos, tres, cuatro, en fin, ya ahí lo ves. Voy con la primera, voy a aumentar esto y aquí este voy a ponerlo así para que sea así más alto y aquí vamos a ver que cosas queremos que tenga la página. Bueno, lo primero de todo arrastro los labels porque aquí tengo que poner el avisito de las cookies. Así que ahí arriba, así en chiquito, que no estorbe nada, ahí arriba muy pequeñito lo de las cookies. Después quiero que haya una imagen súper gigantesca aquí, súper, súper, súper gigantesca, que sea pues llamativa ¿no? Y que tenga una frase ahí buena ¿no? Así que aquí pongo el label ¿no? Con una frase ahí, que sea una frase buena. Y después, pues a ver que más cosas puedo añadir aquí, a ver si hay algo parecido para lo que yo quiero. Ey, mira, 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 me equivoqué. Esto se hace con este botoncito de label. Ok, entonces aquí tengo el label, la frase. Vale, perfecto. Y luego lo que voy a hacer aquí es poner esta barrita donde cada uno puede seleccionar el buscador de qué cursos quiere ver, las temáticas ¿ok? Pues si quiere ver Android, diseño móvil, web, programación de escritorio, aquí voy a poner esto para las temáticas. Me gusta más esta cosa. Me gusta más esto. Esto es más parecido a lo que yo quiero. Así que esto lo voy a borrar y lo voy a poner así. ¿Ves? Ya estamos decidiendo cómo va a ser la página. Este es el diseño de la página. Ya estamos aquí haciendo diseño. Y ahora, la parte de los cursos. Bueno, pues la parte de los cursos quiero que tenga, quiero que tenga aquí, este. No, el logo no, perdón. Logo no. Con suprimir borras. Quiero que tenga aquí, el dibujo del curso. Aquí el dibujo, una fotito del curso. Luego aquí abajo, a ver si hay estrellitas. No hay estrellitas. Ay, qué pena. Qué pena. Si no, aquí hay estrellitas. No sé si ustedes podrán ver esta parte porque quizás lo tapo yo. Pero si bajan abajo en la parte de shapes, aquí hay estrellitas. Entonces, quiero poner aquí cinco estrellitas para que el usuario pueda ver el nivel de dificultad que tiene este curso. Y bueno, eso ya, yo ya voy a definir ahí las estrellas. Entonces, debajo del curso, el nivel de dificultad. Y luego aquí, aparte, quiero poner el título. Hemos dicho, ¿no? Porque aquí tenemos todo apuntado. ¿Qué tiene que haber? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tiene que haber? Tiene que ser título, número de vídeos, tiempo y descripción. Es lo que apuntamos que queríamos hacer. Bueno, pues aquí vamos a hacer todo eso. Ponemos aquí en el label, el título en grande, el título. Luego aquí ponemos número de vídeos, tiempo y descripción. Tiempo y la descripción va a ser más amplia, ¿no? Y hasta aquí abajo. Perfecto. Ahí lo tengo. Y luego dijimos que aquí al costado, así para que quede bonito, pues otro dibujo más. Con la temática, si es web, si es Android o cualquier cosa, ¿no? Y de esto, pues vamos a tener aquí varios cursos. Todo esto lo voy a copiar. Vamos a tener aquí varios cursos. ¿Ves? Así ya estás aprendiendo a hacer mockups. Ahí lo tienes, ¿no? Si esto lo amplío, pues puedo poner aquí otro curso más. Otro curso más. Perfecto. Voy a separar un poquito del anterior. Y aquí abajo vamos a poner nuestro footer. Nuestro footer vamos a poner así. Pues vamos a poner con este rectángulo. Queremos así el footer. Perfecto. Y ya aquí vamos a poner diferentes botoncitos para las redes sociales. Lo vamos a poner así. Uno para que me sigan en Twitter. Otro para que me sigan en YouTube. Y bueno, si tuviera Facebook, ¿no? Pues ahí lo pongo. Perfecto. Los botoncitos de las redes sociales. Y aquí voy a poner otra foto con el dibujo de cómo ganar dinero con YouTube. Ahí está. Cómo ganar dinero con YouTube. Y el texto. El texto. Cómo ganar dinero con YouTube. Ahí está. Es el label. Y ya está. Esta es la parte. Esto va a ser así. Tanto en escritorio, como en tablet, como en responsive. Ya está. Va directamente así. No va a cambiar nada. Lo único que va a cambiar es que esto sería más estrecho. Pero el orden va a ser el mismo. ¿Ok? Así que lo hago de forma que me sea sencillo de programar. En este vídeo ya hemos hecho la página de inicio. En el siguiente vídeo vamos a ver el mockup de la parte de cada uno de los vídeos. Y ahí sí tenemos que hacer diferentes diseños para el responsive, para las tablets y para los teléfonos. Vamos a ver cómo lo diseñaríamos.